Un evento lleno de adrenalina y velocidad fue la Funny Car Race en su primera edición en El Salvador. La carrera se realizó este domingo 2 de julio en el Paseo General Escalón, donde se construyó una pista de 300 metros para el recorrido de 32 carros inscritos en seis categorías. El evento fue organizado por diferentes marcas, clubes de motos y talleres de automóviles. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!